¿Sabías que la rana común de manchas marrones es una de las aproximadamente 3.850 especies que existen en el mundo? Son expertas saltadoras, por lo que están dotadas de poderosos músculos en sus patas, lo que les permite saltar hasta 40 veces la longitud de su cuerpo. ¿Sabías que la rana común de manchas marrones es una de las aproximadamente 3.850 especies que existen en el mundo?